¿Qué es el milagro de la curación? ¿Y qué testimonio dio él? En vez de hablar de Dios y de los milagros que recibió, prefirió mostrar sus propias riquezas y su poder. Al actuar de esa manera, cometió dos errores. Primero, perdió una oportunidad única de enaltecer al Dios del cielo, donante de todo. Y segundo, despertó el interés y la codicia del enemigo. La pregunta del profeta en el versículo 4 es profunda y actuada. ¿Qué vieron en tu casa? O sea, ¿cuál es el testimonio que estás dando en relación con las bendiciones que has recibido? Amigos, las bendiciones que recibimos hablan de un Dios poderoso y bondadoso. Por eso debemos decir en alta voz, yo tengo esto o yo soy esto porque Dios es mi Dios. La próxima vez que alguien le pregunte, ¿por qué usted ha recibido bendiciones? No tenga duda en responder. Recibo bendiciones porque mi Dios es bondadoso y poderoso. Y Él también quiere bendecirte a ti. Un gran abrazo y disfruta de la compañía de nuestro Padre Celestial.